¡Suscríbete al canal! El final trae algo nuevo, el camino es solo mío, solitario transitando, hoy lo rápido es despacio, mis recuerdos uno a uno aparecen en mi mente, y mis sueños todos oscurecen, mi sonrisa cae al fondo, todo es y desaparece. Es que a veces uno quiere levantarse y no puede, tienes que brincar el muro y mirar de frente al mundo, más veces verás que crees, cuatro, cinco, nueve o diez, es tiempo de empezar otra vez. ¡Uh! 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 Fotos, evidencia de un recuerdo, cómo duele este silencio, el color de los consejos, se vuelve algo difuso, y yo siento que este tiempo fue aún así muy bello, y soy dueño de ese sueño, y a luchar estoy dispuesto. Hoy la vida es toda mía, esto es una despedida, es el inicio de algo nuevo, pero hay que tener bien puestos, ideales y saber, que es tiempo de empezar, otra vez, que es tiempo de empezar, otra vez. Gracias. 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 Gracias.